Literalmente éramos 3 tíos contra 5 Hemos tenido que hacer que ni a mi peor enemigo le hubiera tocado esta partida Otro turquido usando vpn No, no, es que no usan vpn Todavía más si me echas oracle ¿Cómo que has dicho que no usan? Que si te toca un turco te ponen eso pin, ¿no? Sí, claro Bueno, a ver, yo no lo noto tanto, ¿eh? No, pero se nota Vamos, ya sí se nota, ¿verdad? No, una cosa sagrada Ya, pero me toca los cojones Aquí consta, ¿sabes? No tengo primer logo No Pues ya es más que nosotros, le puedo dar a la wey, pero... Dale a la wey Pero cuidado con el targo Sí, sí, sí Tiene otro escano ahora Vale Vale, yo me curo ahora Tengo el papá ya Vale, yo te curo a ti Vale, yo te curo a ti No sé si tienen guard Tienen un ping guard ahí Vale, no sé si tienen guardia No sé si tiene guardia Vale, yo te curo a ti ¿Esto no lo va a estar ahí? Vale, yo te curo a ti Vale, yo te curo a ti Vale, yo te curo a ti Vale, no sé si el mahote Vale, yo te curo a ti a los goles la viana ¿Qué os ha gustado el juego o qué? Qué guay, me ha apuntado una luego a no ser que me baneé porque otra vez se tardó en ponerme a piquear el lechuga Ya Ese juego es como el el cocoro pero más bestia No, digo el de cocina este que va tú Ah, el overcooker Está guapísimo, me encanta Ojalá con alguien con quien jugar Indirecta, aquí ¿Será para mí? ¿Será para Cleopatra? ¿Será para su prima? ¿O será para su madre? No, no, no Están viniendo creo Sí La viana también viene ¿No la ha cubierto o qué? Estaban los dos con 10 de vida Ah, bueno, está Era uno o otro Falta 20 de oro Me acuerdo Me acuerdo cuando trabajaba en la cocina de un restaurante Chico, quise No, no Es que ese juego es caña Es caña Es caña Son tres minutos y me quedo Como el overcooker Como el overcooker Es que se hizo ya Todas las cosas Sí, pero sí Pero el overcooker es una persona o dos Pero aquí Cuatro o cinco Yo lo he visto Yo lo he visto con tres o cuatro personas Sí Ya, pero no sé Tiene uno tanto amigo Cojones Tengo mi apaqueda No tengo el O pushe esto No vamos Pues ya no vamos Que te lo pongo el mandarin Es que no me gritaba igual Es que la hostelería me parece súper hostil O sea, me da muchísimo miedo Es súper complicado A mí A mí A mí me da miedo Ahí está Cuidado Está bien No sé Quieres jugarlo Creo que está abajo también Sí Todo estepado aquí Bueno, yo Te vas a ver en jaquear A ver A ver Te volteo A la JING A la JING A la JING Yo estoy bien ¿Estás bien? Sí Te va la carga también Vale Estoy yendo de 20 metros De repente Pero que no podía Se me quería reventar Si yo daba la vuelta Si yo daba la vuelta Tiene un tema Sí Bueno, está bien ¿El Draldo lo tiene? ¿La Diana? ¿Pero tú me lo tira a medio? Yo pensé No, tiene tiempo todavía Pero Cae medio Ahí va Yo he sido camarera Siete años No vuelvo Está súper mal pagado O sea, es muy complicado O sea, a mí Respeto La hostelería Vale Joder, cómo me ha puesto, tío Páñala, ups Y eso que las Yo tiro torres Te vas a estar cuatro Te muertes Yo también Me he tonto, tío Pues que he roto la Diana O no es la segunda No sé No sé No, se ha muerto Voy por medio No, voy para arriba 7700 lleva el Corki 5-0 Me acabo de dar cuenta Torreta enemiga destruida Pues yo este Me voy por medio Enemigo asesinado Voy para medio El Corki Es un problema Pero bueno Sí Es lo que lleva Ya, lo que tiene que lleva Bueno ¿Por qué arriba? ¿Mira abajo? No Medio Ahora Hay que subir arriba Tenemos que matar al Corki Vamos A por el Corki Mira, mira, mira A otro lado Ha saltado, ¿eh? No tiene dos Ah, fuck Tira medio Pero bueno Mayor Durum Kebab Muchas gracias por el follow, tío Mira, veo Blu, blu, blu Vale Medio Tiene paquete, ¿eh? Sí Y estamos Super Espaises No, no podemos Sí, fuera Sí, sí ¿Estás por aquí atrás? Mira, mira Vamos Tenemos una compo de mierda, tío Una Icon La Riven bafada también Esto pasa por pillarme en a mí, tío Ah, el Corki está fuerte Llevo 10, 800 Y le voy a llevar No, va a tomar Y tú llevas bastante Al Jain también El problema es el Corki, tío Ya Necesitamos anti-GE Yo lo tengo Vale Necesitamos Nada, me lo hago yo otra vez Dos mil, tres mil, cuatrocientos, quinientos, setecientos ¿Cómo llegué a ver? El problema es que van fuerte y tienen dolorera A ver, se le acaba en un tradeo largo Ya, pero no tenemos tanque No No se han dejado el Corki No se han dejado el Corki No se han dejado el Corki Hay que ir abajo Detrás Tengo el Corki Tengo el Corki Tengo el Ardening Falta un poco Tengo un TEN7 Está bajando Tengo un TEN7 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 Se ha roto tío, se ha hecho el macho, ¿eh? Hostia, te voy a tener. No te comas el cuarto. Perdón. Fuera. Bueno. ¿Bueno? Vale, puedo entrar. Pues lejos te voy a dar la polla, ¿no? No, no. Champion de mierda, tío. Champion de mierda también. Pues sego gaming. Vale, no paquetes. Hay que puse al medio. Sí, y arriba. Hay una pedazo de wafer, hermano. Puse arriba. Claro, ya va bien, que da. Ya. Agustar es medio rápido. Me voy a... Torreta enemiga destruida. Torreta enemiga destruida. vamos a ver si, pero falta el eco y nada mira el eco wow 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 ¿te acabe? debería no está el coro que tío es que no entiendo, quieren que la partida termine rápido, pero me ponen que side, este dragón no, querido, que no puse la puta side, tío en plan puse a side, después te agrupa y esto no se puede esto no se puede o sea, no está en la llena mierda está bien mira, oye, perfecto ostia, ostia pero vaya que le ha robado el eco pues voy para abajo la side que hay ahí aún así arriba venga medio Cuidado Cuidado, eh Si Tengo 20 torres Mira, medio Vale, son ya Voy Estoy con hardbound Cuidado Tengo 20 torres O ha muerto Se hace que el drape Si, yo tengo PP Tienen que puxar la saga arriba Y el medio deberían Oh, mierda Me lo he comprado No, son las armas Esas son una muerta No creo que sea Yo tengo TP Dale, huevo, tira No, te voy a decir 11k, voy a esperar He tirado Sí Vale Por aquí Es nuestro, eh Hardbound Hardbound Al corquito Ya te va, ¿no? Sí Yo creía Mira que lo he dicho Digo Buah, Cleopatra Digo Se lo dije a Cleopatra Digo Bueno, va a estar 4 horitas ¿Sabes? A lo mejor hasta las 11 Ni 4 horas Eh, ¿cuánto está, hermano? 3 horitas Mira, bueno 3 horitas 4 horas ¿No? ¿Tú quedado? Está bueno, está bien Esto voy a dar Estamos Placas Eh, sí En VIP y yo al final, eh Ojo Yo no me llevo una arma De trolearme Vaya Y da la gracia Sí Y da la gracia Treora, lobo Qué rata No, nada Treora, lobo Qué rata Pero, ¿qué pasa? ¿Te parece poco?